Sonido Inmensidad, el único y original de Gabriel. Sonido Inmensidad. Inmensidad. Ok, quiero invitarlos porque el día domingo estamos de fiesta igualmente allá en Ejitos de San Juan de Aragón. Nada más y nada menos la presencia de Sonido Inmensidad. Totalmente gratis en Ejitos de San Juan de Aragón. Vamos a tener invitado a la sabrosura. Primero adiós el próximo domingo. Ahí cerca de la vocacional de allá rumbo a los gormones de San Juan de Aragón. El próximo domingo. Baile de feria con los falcos. Ejitos de San Juan de Aragón. Vamos a continuar señoras y señores en esta ocasión. Y antes que nos decían que voy a dedicar muy para ustedes con ese ritmo rico de la cumbia que a mí me gusta. Y figúrense, este tema lo bailaba mi abuelita que en paz descanse. Hoy, hoy, por hoy lo sigo recordando como lo bailaba con mi abuelito. Y que hoy lo vamos a dedicar muy inesencial para todos ustedes en su memoria. Vamos a bailar señoras y señores, el tema que nos dice la cumbia del saxofón esta noche. Un tema clásico de allá de las demo. Esta noche para todos ustedes, la cumbia que bailaba mi abuelita, ¿sí? La cumbia del saxofón. Vamos a bailar señoras y señores, esta noche y dice. Es en la cumbia del saxofón. Y para el enemigo de los dulces. Cómo se le están cayendo, ¿eh? Y para el enemigo de los dulces. ¡Vámonos a seguirse! ¿Inesidad? Música Oye Rafa, Rafita, con cuidado eh Y la amiga Ángela, como mueve su bizcocho Música Y para mi abuelita ya le partió el salinche de todo Música Sonido Inmensidad, el único y original de Gabriel Sonido Inmensidad Sonido Inmensidad, el único y original de Gabriel Apenas se inicia la noche Música 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 Esto es A Bailama de las Democracias, señores Y hoy se los digo a todos ustedes A Yanga Cananas Y Tapaquillo Esa es la conga del saxofón Y se va Apenas a la familia Pantoja Y para el amigo El Topo Música Y dice Sonido Inmensidad Música Y se va Y se va Música 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 ¡Gracias!